6 años 6 años mira como esta la croaca mira como se estampa totalmente se tapa el baño no se puede cocinar porque esta dentro de la casa y bajo nos esta matando hay dos dias que no se cocina el tal que esta para allá atrás no se puede sacar y ya tú sabes, y la agua es contaminada toda. Es una situación bastante, bastante difícil. Son muchos años que estamos sufriendo con esta situación del agua, de que el agua potable, el agua que supuestamente para uno bañarse, lavar, incluso a las personas que la cogen o la cogían para tomar, es algo difícil. Y estamos sufriendo y estamos siendo llamados a las autoridades competentes a que vengan a resolver nuestra situación. Es un abandono absoluto por parte de las autoridades de esa variada. Por ejemplo, hace aproximadamente un año y tres meses que se le llevó un documento a las autoridades de INAPA para resolver un agua de las aguas residuales que está saliendo mezclada con el agua potable. Entonces, ese documento dice que ellos lo transmitieron a la Oficina Nacional de INAPA. Y esa petición se le llevó al señor gobernador también y no han dado ningún tipo de respuesta. Ya alrededor de 300 familias que cuando llega el agua están al grito porque no la pueden usar para nada, absolutamente para nada. Entonces, yo me pregunto, ¿para qué es que este pueblo tiene autoridad? Si frente a un problema que afecte a 300 familias, ellos no tengan ningún tipo de respuesta independientemente de la visita que tuve a INAPA. Allá nosotros hemos hecho siete visitas a INAPA. Hay otros males en el sector acumulados ahí, contenedorado, hay hoyos en algunos espacios de calles. Entonces, nosotros le hemos dicho al barrio, ya le planteamos que si no hay empoderamiento no habrá solución. Y en esa dirección, para mañana, 22 a las 7 de la noche, nosotros tenemos una sonada de caldero, una mechonada, en la que vamos a expresar nuestro disgusto con las autoridades y eso será el inicio de un plan de lucha continuado que vamos a llevar a cabo en ese barrio que históricamente toda su conquista la logró luchando y que no sabemos por qué hay una karma tan prolongada realmente que caracteriza también a otros sectores. ¿Cómo que entiende usted que el barrio debe ser declarado en estado de emergencia, dado el olvido? Pero claro, tú penetras al Alto de la Javiela, allá hay mucha basura, en el Alto de la Javiela hay un mal olor terrible, tú vas por la calle M y la calle F, es un mal olor en la parte baja terrible porque esas aguas acumuladas ahí sin salida, lo que hacen es entonces que se están mezclando con el agua de consumo, con el agua potable. Incluso, un hoyo que ellos hicieron hace más de un año para tratar de tapar o de tapar un sistema cloacal, todavía está ahí, no lo han ido a arreglar el hoyo. Ya, hay una dejadez terrible de las autoridades para darles respuesta a un conjunto de detalles que ellos están obligados a hacerlo porque este pueblo paga los impuestos de manera...